¿Qué es el estudio transdisciplinario? Desde distintas experiencias del conocimiento, el desarrollo académico ha traído una especialización exagerada en donde los eruditos saben cada vez más de cada vez menos y la posibilidad de establecer vasos comunicantes con otras áreas del saber resultan complejas. Y evidentemente en el ejemplo de Humboldt podemos encontrar a alguien que aglutinó muchas formas de entender la naturaleza y de acercarse a ella, desde la ciencia hasta el arte, pasando por las más distintas disciplinas y practicándolas con bastante rigor, hasta donde él pudo hacerlo en cada uno de los campos en los que estuvo involucrado, desde la iconografía hasta la geología. Entonces me parece que es muy estimulante hablar desde la perspectiva de Humboldt y tratar de ver en qué medida podemos nosotros establecer este tipo de contactos que bajen las esclusas entre las distintas disciplinas y permitan que permitan que fluya el agua del conocimiento hacia distintas formas del saber. Por otra parte, celebro también que la idea rectora para hablar de Humboldt tenga que ver con el antropoceno. Como ya se dijo aquí, es una noción crítica, sería la primera vez si esto se aprueba ya como definición de nuestra actual era geológica, en que se tomara en cuenta el trabajo del ser humano para definir la etapa de la tierra que estamos habitando. Ahora estamos en el holoceno y nadie se entera y no importa que se entere porque es una definición, si se quiere, técnica. Pero la importancia del antropoceno es que es una definición crítica en la medida en que establece el papel destructor del ser humano que ha modificado las condiciones de vida en la tierra. Para algunos esto empezaría con la agricultura a gran escala, para otros con la revolución industrial, para otros con la fisión nuclear, pero no cabe duda de que se trata de un impacto ya definitivo, al menos desde el punto de vista, digamoslo así, genérico, lo que podemos pensar de lo que es el medio ambiente amenazado. He podido hablar con geólogos muy específicamente al respecto y algunos señalan que hay que hacer un índice de especies en peligro, de especies que han cambiado o que se han extinguido y que es una categoría que requiere todavía de análisis para ser aceptada. Pero sea aceptada o no me parece muy importante como tema de discusión, porque inevitablemente el planeta está en una situación de amenaza que no había vivido antes. Y Humboldt fue de los primeros intelectuales en tener una visión holística del conocimiento y en esta capacidad que él tenía de englobar distintos saberes, puso el acento en el tema del deterioro del medio ambiente. El tema de mi charla tiene que ver con la Ciudad de México, que pues es un ejemplo de laboratorio del deterioro del medio ambiente y creo que podemos nosotros dar muchísimas informaciones al respecto. El escritor austríaco Karl Krauss definió a Viena como un laboratorio para el fin de los tiempos. No conocía Chilangópolis y los efectos que puede tener esta ciudad. Hace unos meses publiqué un libro que se llama El vértigo horizontal, que tiene que ver con la Ciudad de México y donde me ocupo en distintos momentos del deterioro ambiental. El doctor Peter Krieger me comentaba que en este libro hay una relación entre los estudios vulcanistas de Humboldt y las costumbres que tenemos nosotros relacionadas con el fuego, el hecho de vivir en una cuenca de volcanes y la importancia casi ceremonial que le hemos dado a las vulcanizadoras. El nombre mismo de vulcanizadoras tiene que ver con vulcano, dios del fuego. Entonces hay elementos simbólicos de contacto con el vulcanismo, pero eso lo voy a dejar pendiente como uno de los muchos temas que pudiéramos discutir en la sesión de preguntas y respuestas, para concentrarme sobre todo en la forma en que el tiempo opera en la Ciudad de México, los tiempos cruzados de la ciudad, y para concentrarme también en el deterioro ambiental que ha sufrido. Estos serán los dos ejes de la charla, ver cómo hemos usado los tiempos de manera real y simbólica en la Ciudad de México y cómo hemos nosotros también contribuido a convivir primero y después desequilibrar la naturaleza. Alexander von Humboldt dejó dos conceptos axiales que han pasado a la cultura popular y que se comentan una y otra vez sin que necesariamente la gente haya leído a Humboldt. Es parte de la condición de un clásico que la gente lo pueda citar sin haber leído sus obras, pero hay ciertos conceptos que entran en el repertorio del conocimiento de manera muy amplia. Y estos dos momentos axiales que tienen que ver con el tema de esta charla es, por supuesto, la idea de la Ciudad de México como Ciudad de los Palacios, un espacio de esplendor, una ciudad sorprendente para quien la visitaba a principios del siglo XIX. Entonces, la energía, la creatividad y la belleza de este espacio. Y por otra parte, por supuesto, la famosa formulación de Humboldt de que México es el país de la desigualdad. Es decir, que se trata de un esplendor amenazado por la precariedad y sobre todo por la inequidad de la vida que ahí ocurre. Entonces, estos dos conceptos tan citados de Humboldt nos sirven de ejes cartesianos para empezar a hablar de este tema. Humboldt escribió muchísimos apuntes de viaje y los dejó en una carpeta con el prometedor lema de para no publicarse. Entonces, eso desde luego incitó a que se quisieran publicar de inmediato. Es como cuando no quieres que algo se publique, pues lo quemas. No se lo das como hizo Kafka a tu mejor amigo que te adora y que te aprecia diciéndole quémalo tú. Y entonces, no se dediques a promover tu obra todo el tiempo. Entonces, en el caso de Humboldt, él tejó una serie de textos que cuando se pasaron a máquina reunieron más de 4.000 páginas mecanuscritas, mecanografiadas, y esto dio lugar a diversos volúmenes. Se empezó a trabajar en el centenario de Humboldt en estos textos de viaje. En 1982 apareció un primer tomo y yo leí hace tiempo una recopilación de 1989 bajo el título Divider en Decum de Anoyen Welt, el redescubrimiento del nuevo mundo, en donde recoge muchos de estos apuntes sueltos de viaje de Humboldt. Porque él consideraba que no estaban suficientemente elaborados para hacer un libro, pero quizá él no podía prever la riqueza que para nosotros ha tenido ahora la literatura de viajes y precisamente el hecho de que muchos de los mejores libros de este género son textos fragmentarios de apuntes en donde alguien está viendo temas que no conoce del todo y ante los cuales se desconcierta. Una de las grandes características de la crónica es que un cronista puede escribir algo que no comprende del todo. Escribe desde su extrañeza, escribe desde su sorpresa. Y Humboldt quizá animado por un espíritu científico consideraba que escribir estos apuntes era simplemente un material, una cantera para reelaborarlos después y poder hacer algo mucho más tematizado, como se dice en alemán, entonces mucho más formalmente redactado. Y bueno, esto sirvió para otros textos, pero debemos agradecer que se hayan publicado después estos apuntes de viaje. Ahí él dice algunas cosas esenciales sobre la Ciudad de México. Una de ellas es la dificultad que tiene la Ciudad de México de lidiar con su tradición y de lidiar con ciertas figuras históricas que la han determinado. De lidiar con su tradición desde un punto de vista ecológico. Dicen, ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, se oye mejor. Sí. De lidiar con su tradición desde un punto de vista ecológico, porque, por ejemplo, él lamenta que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México no tengan... Sí, está. Mucho rico. Que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México no aprecien los canales que van, que recorren la ciudad desde Chalco y desde Texcoco hasta la ciudad. Entonces son obras de ingeniería importantes, remanentes de la ciudad, la Custre, y que, dice, no son suficientemente apreciados. Desde el punto de vista simbólico, lamenta que la tarea urbanística y civilizatoria del virrey Revillagigedo no sea suficientemente valorada. Considera que los mexicanos tienen un rencor primario hacia todo lo que sea extranjero. Y entonces, así como jamás van a reconocer a Cortés, jamás van a reconocer verdaderamente la empresa de Colón, no reconocen a Revillagigedo. Lamenta la incapacidad de los mexicanos de no tener una historia integradora, es decir, de no pensar en que ciertas figuras, que son figuras dominantes, hegemónicas, también contribuyeron al esplendor de la ciudad. Esto no necesariamente es acertado, es lo que piensa él. Y luego describe minuciosamente la desigualdad de la ciudad. Por ejemplo, una persona, un hombre salvaje que vive nada más y nada menos que en lo que entonces se llamaba Plaza Mayor, actualmente el Zócalo, un hombre que se alimenta de frutas, vive de la caridad en los mercados, no sabe su fecha de nacimiento, no conoce su origen, apenas habla unas cuantas palabras. Es decir, es un hombre salvaje en el centro de la ciudad, pertenece a la vida urbana, pero vive a contrapelo de ella. Habla de la escasez de población negra comparada con la de otros países de América Latina y lamenta la enorme discriminación que padecen los afroamericanos en México y las torturas que recibe. También nos habla ahí de la incapacidad de los mexicanos de hacer estadísticas confiables. Yo creo que sospecha que puede llegar hasta nuestros días. Actualmente no sabemos cuántos habitantes tiene la Ciudad de México. Entonces, cuando el escritor Wintergrass estuvo en la Ciudad de México, preguntó cuántos habitantes tenía y diciendo que Wintergrass, un escritor alemán, esperaba una respuesta bastante bien calculada. Entonces le dijeron, no, pues mire, pues entre entonces la cifra que se manejaba, le dijeron, pues entre 16 y 18 millones. Entonces le digo, no puede ser, o sea, para ustedes el margen de error es de 2 millones de personas, que equivale a Berlín Occidental, la ciudad donde yo vivo. O sea, no puede ser que para ustedes el margen de error sea del tamaño de una gran ciudad europea. Bueno, así son las estadísticas mexicanas. Yo conozco muchos estudios serios y hablan de cifras en donde las discrepancias realmente van a veces de 2 a hasta 4 millones en cuanto a las cifras. Es muy difícil establecer esto, no hay una estadística realmente confiable. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los mexicanos elevamos la estadística en nuestra imaginación. O sea, yo he oído cuando algún turista está en el mercado comprando cuántos habitantes tiene la Ciudad de México, dicen 25 millones. Es la ciudad más poblada del mundo. Tenemos la fantasía de ser la ciudad más poblada del mundo con ese narcisismo de la catástrofe que tanto caracteriza la vida de la ciudad, ya que no podemos solucionar los problemas, más vale que sean los peores problemas del mundo. Entonces tenemos una especie de, digamos, de vanidad compensatoria. Como no podemos solucionar esto, entonces tenemos por lo menos el orgullo de tener la ciudad con el peor tráfico en la ciudad más contaminada, en la ciudad más poblada, en la ciudad más peligrosa. Entonces esto sigue hasta la fecha. Dice Humboldt que él va a la alcaldía y empieza a ver los censos que hay en ese momento, consulta personalmente al Virrey, etcétera, y se da cuenta que según cifras oficiales la Ciudad de México tiene entonces 100 mil habitantes. Ahora hace un sondeo popular entre la gente cuántos habitantes tiene, gente por supuesto informada que puede decir algo al respecto, y la cifra pasa de 100 mil a 150 mil, o sea, aumenta en 50%. Y dice, no, los mexicanos son exagerados, les encanta decir que hay más cosas de las que existen. Entonces él saca un promedio, que es un promedio cultural, porque realmente él no puede, no tiene el instrumento para levantar una estadística, y saca un promedio cultural que es como nos seguimos manejando hoy en día, y dice, debe haber aquí unos 120 mil habitantes, es decir, establece una cifra intermedia. Y es un poco lo que hacemos nosotros cuando vemos lo que dice el INEGI, lo que dice el censo, lo que dicen sociólogos urbanos, entonces sacamos un promedio más o menos y decimos, pues tiene entre tantos y tantos habitantes la Ciudad de México. Pero ya desde entonces habla de esta, digamos, dificultad, ¿no?, de cuantificarnos y de medirnos a nosotros. Luego habla de costumbres populares extraordinarias, como por ejemplo la importancia social, decorativa y cultural que se le da a las flores. O sea, el hecho de que las flores sean acompañantes de la vida en las más distintas circunstancias, como las flores forman parte de las costumbres. Entonces eso habla de una riqueza, de una creatividad extraordinaria en la Ciudad de México, y al mismo tiempo de la incapacidad de asociar esta creatividad con formas un poquito más modernas de comportamiento. Por ejemplo, destaca que la Ciudad de México no tiene un solo pararrayos, ¿no? Ya existe el pararrayos, ¿no? Franklin ya ha hecho todos sus experimentos. En Alemania, Liechtenberg había hecho estos experimentos con pararrayos. Y no hay un solo pararrayos en la Ciudad de México. Y por último, dedica un largo pasaje a la manera en que durante dos siglos se ha destruido el lago de Texcoco. Es decir, las políticas equivocadas para sobreponerse a las inundaciones. Y entonces, eliminar el agua que luego va a ser necesaria, y proféticamente dice, se está secando el agua que va a tener que ser traída de otra parte. Hoy en día la traemos desde 300 kilómetros de distancia, la tenemos que bombear a 2.200 metros de altura. Es una ciudad, digamos, es un delirio ecológico lo que ocurre con el agua. Habla del tajo de Nochistongo que hizo Heinrich Martins, Enrico Martínez, y de que fue importante para eliminar las inundaciones que amenazaban a la ciudad. Pero la conquista, lo dicen muy claramente, rompió el equilibrio ecológico que existía en tiempos de los aztecas. Y al mismo tiempo, eliminó muchos cultivos de chinampas. Y esa ciudad que él, como tantos conquistadores españoles, no vacila en comparar con Venecia. Es muy interesante, hay un tema, me parece, en la visión de Humboldt. Y es que, desde luego, cuando nosotros pensamos en cómo era México de Nochitlan, cuando llegan los españoles, y como digo, los soldados que habían hecho la guerra de Italia, la compararon de inmediato con Venecia, es fácil decir, la ciudad debía haber permanecido así. Pero la ciudad podía haber permanecido así, pero la pregunta es cómo habría crecido. Porque toda ciudad está destinada a crecer, y más una como México, que se convirtió en virreinato, y se convirtió en la capital de la Nueva España. Entonces, Humboldt a mí me parece particularmente interesante y moderno en su concepción, porque él dice la ciudad tenía que haber crecido, pero creció de otra manera, tenía que haber crecido hacia Tescovo. Entonces él traza un plan de crecimiento posible, que la ciudad hubiera podido tener preservando el lago y los canales. Es decir, no dice simplemente, celebremos este idilio ecológico que era el mundo azteca, sino la ciudad tenía que crecer, pero tenía que crecer en márgenes diferentes a los que se han tomado. Entonces es una visión, me parece que muy completa, y en cierta medida muy actual de la Ciudad de México. Digo, seguimos viviendo con la fantasía del lago, ahora esto resurgió simbólicamente en la discusión del nuevo aeropuerto, en donde mucha gente decía, yo prefiero un lago que un aeropuerto, y bueno, la cosa es que ese lago no existe. O sea, yo también prefiero un lago, pero la pregunta es, ¿podría existir ese lago o ese lago no? No existe ya. Entonces, ahí hay temas que nos trae Humboldt y que tienen que ver con la Ciudad de México. Me sirven estas imágenes de Humboldt porque estamos viendo en ellas justamente los elementos de desigualdad, eso que mencionaba él de la población afroamericana, de un hombre salvaje, y otra cosa que le parece muy importante, la gran cantidad de indígenas que hay en la Ciudad de México y la forma absolutamente precaria en la que viven. Y esto también tiene que ver con preguntas modernas. Cuando el gobierno actual lanzó la disparatada carta a España de que pidiera perdón por la conquista, digo, vale la pena recordar algunas cosas, en la independencia de México, el país tenía 6 millones de habitantes, 5 millones hablaban lenguas indígenas y pertenecían a comunidades indígenas. Entonces, si pensamos en los siglos de la Nueva España y en la pervivencia de lo indígena durante la Nueva España, y pensamos en el México independiente, evidentemente la aniquilación de lo indígena ha sido obra de los mexicanos, ha sido obra de nosotros, somos nosotros los que tenemos que pedir perdón. Y eso lo plantea muy interesantemente Humboldt, en el sentido de que él se pregunta esta condición tan depauperada de los indígenas y empieza a ver que muchos de ellos provienen de grupos étnicos que ya antes de la conquista estaban siendo sojuzgados. Es decir, una de las grandes, digamos así, taras modernas es considerar que el mosaico indígena es monolítico y que lo indígena es idéntico a sí mismo, cuando que se trata de un componente múltiple, un componente contradictorio y donde también ahí había, digamos, grupos que estaban totalmente desfavorecidos. Esto desde luego me parece escandaloso. Y entonces esos dos ejes de desigualdad y esplendor de una gran ciudad aparecen en estas crónicas. Podemos desde luego no estar de acuerdo con muchas de las opiniones de Humboldt y especialmente con estos apuntes que simplemente son opiniones de viaje, que no son ensayos reflexivos muy profundos, pero que creo que dejan una impresión muy fresca y muy sincera de lo que él vivió en esta ciudad. Entonces no sé qué pensaría él, pero podemos hacer el ejercicio de falta política. ¡Gracias! 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 El partido de la Roche llegó a Argentina, lo llevaron a conocer la Pampa y le preguntaron qué opinaba de ella. Con la facilidad que tienen los franceses para acuñar ciertos conceptos, dijo que es un vértigo horizontal. Jorge Luis Borges se enteró de esto y dijo no puede ser, yo llevo toda la vida tratando de definir la pampa, llega un francés que no conoce nada de nosotros, ve la pampa y juega con las palabras y da con la expresión perfecta. Y efectivamente hay grandes extensiones, el Ártico, un Salar, la pampa, un desierto o la Ciudad de México que tienen que ver con esta idea de lo horizontal. La Ciudad de México por cuestiones sísmicas, entre otras cosas, creció básicamente como una marea de casas bajas. Entonces es una ciudad que se ha extendido sin orden ni concierto y que desde luego ha ido ocupando prácticamente todo el territorio. La Ciudad de México creció sobre el lago y eso es muy importante decirlo. En el terremoto de 2017, ustedes pudieron ver que el sismo recuperó el cauce de los ríos. Por donde entraba el agua, se cayeron las casas. Entonces desde Xochimilco hasta la colonia del Valle, por donde iban las rutas, de los antiguos canales y las antiguas acequias, se debilitaron las casas hasta llegar al centro o por supuesto zonas que eran lacustres todavía, como el centro mismo, parte de la colonia Condesa y la colonia Roma. Entonces la memoria del agua tiene que ver con el lago, tiene que ver con esta actitud de aniquilar la naturaleza. Y en el terremoto previo de los fuertes, el del 85, el sismólogo Sinalovnitz, que trabajó aquí en la UNAM, gran investigador, él se dio cuenta de lo siguiente, el sismo no fue particularmente fuerte, pero sus daños fueron enormes. Y él decía, esto se debió, y debemos estudiar los sismólogos, la combinación de ondas sísmicas. Dice, las ondas se movieron de una manera muy peculiar, como si se movieran bajo la superficie del agua. Es decir, que en la memoria telúrica el lago existe, entonces esa cuenca que alguna vez estuvo llena de agua, que ahora es un territorio fangoso, ahí las ondas sísmicas rebotan como si se estuvieran moviendo en el agua. De modo que vivimos en buena parte de la ciudad sobre un lago implícito, eso existe para la memoria del agua, y por eso nosotros tenemos edificios como la Iglesia de la Santa Veracruz en el centro, que ustedes la ven y parece un navío a punto de naufragar, totalmente escorado, porque se ha ido hundiendo de manera desigual. La Catedral de México se estaba hundiendo de manera desigual, precisamente por el territorio fangoso en el que se asienta, y entonces el ábside y la nave, al hundirse de manera desigual, estaban a punto de quebrarse como un navío. Eso es lo que les pasa a los barcos cuando naufragan. Y en lo que pasó al Titanic, por ejemplo. Entonces, la solución fue colocar pesos en el ábside para que el ábside se hunda al mismo ritmo que la nave. Y al lado de la Catedral está el monumento a Heinrich Martins, Enrico Martínez, el creador del Tajo de Nochistongo, en donde hay una medida del hundimiento de la ciudad, o sea, hay una medida de a dónde llegaba la ciudad en otra época. Entonces, bueno, ese es un ejemplo clarísimo de lo que hemos hecho con la ciudad en términos de la destrucción de la ecología, la destrucción del lago. La Ciudad de México es una ciudad en donde se cruzan distintos tiempos. Tenemos una ciudad prehispánica enterrada, en ocasiones es una ciudad implícita. Por ejemplo, en la calle de Guatemala, atrás de Catedral, se encuentra el juego de pelota de los aztecas, se encuentra también ahí el gran Zompantli de los aztecas, una parte, una cuarta parte del Zompantli, que son todas estas miles y miles de calaveras de personas sacrificadas, que cuando se exhiba será sin duda una prueba, yo creo que muy fuerte, de entender lo que significa esa cultura. Yo pude ver ya una de estas partes, de las cuartas partes, que son miles y miles de calaveras de sacrificados, está el Zompantli completo, si se explorara no se ha hecho. Entonces, parte de los remanentes de la cultura prehispánica están ocultos, pero sabemos que existen, y muchas veces se descubren por accidente, como fue el Templo Mayor, cuando se estaban poniendo unas líneas telefónicas, y aquí salieron los basamentos del templo, que se suponía que estaban abajo de Catedral, pero estaban a un lado, y se descubrieron después. Hubo una discusión muy interesante, que tiene que ver con el uso cultural del tiempo en nuestro país, entre el presidente José López Portillo, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, director de los trabajos del Templo Mayor. El arquitecto Ramírez Vázquez, que ha hecho las obras simbólicas más importantes de la Ciudad de México, las grandes sedes del poder, ya sea de manera simbólica o real, que son, por supuesto, la Nueva Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología, el mismo arquitecto se ha hecho cargo de estas obras claves, entonces él propuso reconstruir el Templo Dual de los Aztecas, que era, digamos, algo muy interesante que se reconstruyera, tal y como se reconstruyó, por ejemplo, Teotihuacán, que es una reconstrucción bastante hechiza y, digamos, bastante conjetural, o sea, no necesariamente era así Teotihuacán. Hoy en día no se hubiera reconstruido de esa manera. Eduardo Matos Moctezuma dice que se nota demasiado la influencia tolteca en Teotihuacán, no por los toltecas, sino por cementos tolteca, que realmente rehicieron las pirámides. Entonces, en esta discusión, en donde proponía Ramírez Vázquez reconstruir completamente el Templo Dual de los Aztecas, Matos dijo lo siguiente, dice, la conquista fue un encuentro violento con el mundo prehispánico y no debemos fantasear demasiado o crear un esplendor artificial de lo que fue el mundo prehispánico y suavizar este encuentro con una construcción moderna. Debemos dejar abierta una herida, una herida de la historia y entonces no reconstruir el Templo, sino dejar la huella de lo que nosotros encontramos. Lo expuso de manera tan elocuente que esto fue lo que perduró, aunque quizá también el presidente López Portillo, que recordarán ustedes, él se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl, le había escrito un libro al respecto y probablemente hubiera estado fascinado en construir una pirámide que quedara con una placa que llevara su nombre, pero cedió ante los buenos argumentos de Matos Moctezuma. Y me parece que esa es una manera importante de honrar el paso del tiempo tal y como ocurrió. Hoy en día los arqueólogos prefieren consolidar los edificios, no intervenirlos de manera tan radical como se intervino, por ejemplo, Teotihuacán o como se intervino Cholula, sino dejar las piezas, incluso muchas veces, un árbol que está sobre una pirámide, dejar el árbol, es decir, ser más fieles al paso del tiempo. Entonces, entre los tiempos que tenemos en la ciudad está, por supuesto, el tiempo de los fundadores, los migrantes que vinieron legendariamente de Chicomostok, en lugar de las Siete Cuevas, de Nostitlan, está, por supuesto, la ciudad colonial, la ciudad parroca, que podemos ver en el centro histórico y que podemos ver en algunos espacios de la ciudad, como Tlalpan, Coyoacán, San Ángel y algunos otros pocos. Luego tenemos la ciudad Art Nouveau, que está en la colonia Condesa, la ciudad de Ardeco, Condesa, Roma, etc. Y luego la ciudad moderna, desperdigada por todas partes, y luego incluso podemos pensar en una ciudad postmoderna, en una ciudad futurista que prefigura sueños, invenciones, historias por venir. No es casual que la Ciudad de México haya sido sede de dos grandes fantasías de la ciencia ficción, El Vengador del Futuro, una película basada en un cuento de Philip K. Dick, sobre la venta de memoria, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y esta película trata y tiene que ver con el tema de Antropoceno. La película trata de un futuro totalmente devastado. Los productores de la película encontraron en México la locación natural para un apocalipsis futurista, porque dijeron, ya están los edificios, que parecen responder a una tiranía del futuro, edificios enormes, gigantescos, el colegio militar, el Infonavit, las estaciones insurgentes del metro, etc. Y ya están las masas degradadas. O sea, ya no ha habido una guerra nuclear, no ha habido una conflagración con otro planeta que haya dejado así a la población de la Ciudad de México, pero si la sacamos a la calle, pues parece que todos son extras perfectos para un apocalipsis nuclear. Y entonces, bueno, funcionó muy bien la película y de manera emblemática haciendo yo un reportaje sobre el metro de la Ciudad de México en la estación Chavacano. Encontré unas manchas rojas en el techo y hablé con una afanadora que estaba liviando ahí. Dije, oiga, ¿y esas manchas por qué no las quitan? Dice, no, es que son un recuerdo del futuro. De un poco. Dice, sí, es que es la sangre que salpicó en la película de Schwarzenegger. Entonces, hay una escena, en Total Recording, salpica sangre y va a dar a esas, ahí quedaron esas manchas como una huella del futuro. Y más recientemente, la película Elysium, la película Elysium también es interesantísima y es antropoceno al 100%, porque es una tierra que ya es invivible. La tierra es invivible y entonces la gente rica, la sociedad hegemónica que domina la tierra, vive en una gated community, ¿no? Estos espacios apartados que por desgracia también existen dentro de la Ciudad de México, es lo que, estos espacios en donde la gente rica se enclaustra, ¿no? Tienes casetas de vigilancia, tienes bardas, sistemas de circuito cerrado, etc. Y la gente vive adentro de estos lugares, en ocasiones tienen hasta una tienda, tienen un club deportivo, etc. Entonces, esta gated community, este espacio enclaustrado, como ya toda la tierra ha sido devastada, está en estratosfera. O sea, es una estación, es una estación que está en órbita en la tierra. Y la tierra está tan mal que ellos retratan la tierra como chalco hoy en día. Entonces, aparece chalco, generan por computadora algunos edificios, pero no muchos. Y realmente lo que sale ahí, pues es una inmensa ciudad degradada. Y nuevamente ahí, México aparece como un apocalipsis de ciencia ficción, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México se cruzan todos estos tiempos y todos ellos tienen que ver con el desgaste y con la devastación de la atmósfera y con la devastación también de la naturaleza. Hablaba yo de la pérdida del agua. A mí me parece muy interesante, para los que sean estudiantes de literatura, podríamos hacer una muy hermosa antología crítica de cómo la literatura mexicana ha sido testigo, no sólo de la desaparición del lago, que es muy evidente, sino de algo más sutil, más lento, más complejo, que es la desaparición del cielo. O sea, la literatura mexicana ha visto cómo el cielo se desvanece. Entonces quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos que no llegó a conocer Humboldt, pero que probablemente él podría haber incluido en alguna antología relacionada con la desaparición del cielo. Entonces, dice, por ejemplo, en 1869, Ignacio Manuel Altavirano visita la calendaria de los partos y habla de la atmósfera deleteria que amenaza a la ciudad. O sea, dice, el aire ya está muy mal en 1869. En 1904, un año después, no, perdón, en 1904, Amado Nervo exclama, nos han robado nuestro cielo azul. En 1940, pregunta Alfonso Reyes, ¿es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho entonces de mi alto valle metafísico? Tres décadas más tarde, responde Octavio Paz, el sol no se bebió el lago, no lo sorbió la tierra, el agua no regresó al aire, los hombres fueron los ejecutores del polvo. Y luego, José Emilio Pacheco, en su novela, Morirás Lejos, que es una novela que parcialmente se ubica en la Ciudad de México, dice, el aire está contaminado, insensiblemente su ponzoña corroe y desgasta todo, las sustancias tóxicas flotan sobre la ciudad, las montañas impiden su salida, los bosques fueron talados, y ya no hay en la cuenca vegetación que pueda destruir el anídrido carbónico. Esta es una descripción ya de los años 60 en México y las cosas solamente se complicarían más. La literatura mexicana ha sido una muy eficaz manera de radiografiar la pérdida del cielo y de radiografiar el desgaste ecológico. El propio José Emilio Pacheco es el gran poeta ecológico de México y ha dejado numerosos poemas al respecto. A mí me parece muy interesante recuperar un poema de 1957 de Jaime Torres Bodet en donde habla de la ciudad de México y los desafíos ecológicos que tiene. Dice Fuiste ciudad no eres te aplastaron tranvías autos noches al magnesio para verte el paisaje ahora necesito un aparato preciso lento de radiografía que enfermedad tus árboles que ruina tu cielo. Recordarán ustedes que en ese año en que escribe este poema estatua Jaime Torres Bodet fue cuando el ángel de la independencia se cayó con un temblor ¿no? Yo creo que se cayó desde luego por el sismo pero también quizá por una desorientación porque el cielo ya no estaba en las alturas de noche la ciudad de México prefigura una galaxia sobre todo cuando la vemos desde el aire pero el cielo pues es algo que normalmente no se ve hace algún tiempo visité una exposición de dibujos infantiles y me sorprendió que muchos niños no usaban el azul para el cielo usaban el gris celeste y el café celeste ¿no? es decir muchos de ellos ya tenían una idea clara de que ahí había una contaminación entonces las grandes metrópolis las macrópolis de nuestro tiempo que los topógrafos aéreos definen como manchas urbanas es decir que ya han perdido todo contorno de alguna manera representan como ha dicho el filósofo francés Paul Virilio la pérdida de los lugares es decir toda ciudad crece contra la naturaleza pero también toda ciudad crece contra sí misma ¿no? Carl Claros decía Viena está siendo demolida en gran ciudad es decir se destruyen cosas para poner otras cosas entonces la ciudad de México tiene que ver con este incesante trabajo de destrucción ahora ¿cómo ejercemos nosotros la memoria en esto? ¿cuáles son los discursos que nosotros podemos trazar para la ciudad de México? decía yo que la ciudad representa un cruce de tiempos culturales de tiempos históricos entonces así como tal y como la estaba yo describiendo es digamos una especie de lasaña con distintas capas ¿verdad? de tiempos que tenemos la ciudad prehispánica la ciudad colonial la ciudad moderna la ciudad postmoderna etcétera pero hay muchas cosas que nosotros hemos destruido y cuya memoria sin embargo atesoramos o tratamos de atesorar entonces aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para describir una experiencia de un escritor venezolano de mi generación que nació en un pequeño pueblo que fue evacuado porque lo inundaron para construir una presa se llama Antonio López Ortega y es un escritor que actualmente vive en Caracas entonces dejó su pueblo y él comenta que lo que queda de su infancia lo que queda de su primer horizonte urbano es un pueblo sumergido está oculto bajo el agua pero en tiempos de sequía el agua baja un poco y se alcanza a ver el edificio más alto de aquel pueblo perdido que es el campanario de la iglesia entonces él dice cuando baja el agua podemos recordar lo que hubo antes él vive ahora en Caracas y dice curiosamente en Caracas tengo la misma impresión no ha habido una inundación que cubra la ciudad entera pero la ciudad se ha destruido tanto la ciudad ha cambiado tanto hay tantas cosas que he dejado de ver que siento que la ciudad de mi recuerdo también es una ciudad sumergida y así como la sequía hace que baje el nivel del agua y podamos ver el campanario de la antigua iglesia yo procuro como escritor y cronista que mi memoria baje el nivel del agua para que resurjan los viejos edificios lo que hubo antes y pueda yo todavía atesorarlo a través de la memoria este ejercicio yo creo que lo hacemos continuamente los habitantes de la ciudad de México vivimos en lo que hay pero también en lo que hubo y además cualquier persona que viva lo suficiente aquí pues habrá visto suficientes cambios ¿no? para tener que encontrar a través de la memoria cosas que ya no existen en la realidad nunca antes en la experiencia humana alguien que hubiera vivido 80 años en una ciudad habría visto cambios tan grandes como los que hemos visto los habitantes de la ciudad de México de Los Ángeles de Tokio de Yokohama de Calcuta de Sao Paulo estas macrópolis han crecido en unas dimensiones que jamás habían tenido a nivel de expansión las ciudades del mundo entonces una experiencia psicológica y cultural totalmente distinta vivir en estos espacios entonces ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio de preservación de la memoria y este ejercicio me parece que también debe ser un ejercicio político y debe ser un ejercicio cultural porque nosotros estamos ante una ciudad que ha perdido toda lógica de preservación de sí misma la narrativa de la ciudad ha sido totalmente alterada y no tenemos un plan urbano que respete los usos y costumbres de la ciudad en tiempos de la colonia había dos tipos de mapas los mapas digamos renacentistas que son representaciones abstractas del espacio las coordenadas que hoy en día tenemos en los GPS y también existían los llamados mapas de indios los llamados mapas de indios eran mapas pictográficos y narrativos se dibujaban los ciudades los lugares y además se agregaba la descripción de los lugares por ejemplo decía la acequia que está frente al mercado que se pone el tianguis que se pone los sábados y junto a la poza donde se lava la ropa al lado está la iglesia de la señoría o la iglesia de la compañía de Jesús o de los dominicos o de lo que sea es decir había una descripción narrativa del espacio y un dibujo del espacio entonces los mapas de indios tenían una manera distinta de entender el espacio me parece que los gps son muy importantes y ahora los necesitamos antes tú te subías a un taxi y el taxista te decía usted me dice por dónde porque no había manera de que él supiera cómo llegar a todas las direcciones de la ciudad de México era como tomar un caballo y había que guiarlo desde luego como no fueran decisiones o direcciones muy céntricas él no conocía la ciudad porque esta ciudad excede a la experiencia humana y además la nomenclatura hace que sea más difícil ubicarte porque hay más de 200 calles que se llaman Zapata más de 200 calles que se llaman Carranza en otras tantas colonias entonces lo cual tenemos la ciudad probablemente más patriota del mundo la ciudad más patriota del mundo pero también los nombres de nuestra historia son el acta de reconciliación póstuma de personajes que lucharon para matarse entre sí entonces también es un patriotismo curioso porque para nosotros Zapata Obregón Carranza Villa son héroes y todos ellos trataron de aniquilarse entonces están enterrados para su desgracia en el monumento a la revolución y también las calles les rinden pleitesía en esta extraña manera simbólica que tenemos de reconciliarnos con los héroes entonces en la ciudad de México la ubicación la localización es compleja por la nomenclatura por la extensión de la ciudad pero también porque estamos cayendo muchas veces en una abstracción de la ciudad es decir no estamos nosotros atendiendo necesariamente a los cursos de la ciudad estamos perdiendo narrativas a mí me gustaría que tuviéramos más esta capacidad de entender la ciudad a partir de los mapas de indios por ejemplo cosas muy sencillas el GPS nos dice da vuelta a la izquierda y en ese momento ya los vecinos de esa calle decidieron cerrar la calle porque eso pasa muchas veces poner una pluma esa calle ya es de acceso privado se acaba de poner el GPS todavía no lo sabe no hay comunicación satelital o sea no se sabe cuál es el uso de la ciudad o damos vuelta en otra calle y ese día se acaba de inaugurar la feria del tamal no podemos ir por ahí entonces necesitamos conocer una ciudad también a partir de su uso y decía yo esto tiene que ver por supuesto con el entendimiento de la ciudad pero también con una necesidad política de establecer una narrativa que cumpla con lo que esta ciudad ha sido porque creo que a lo que estamos asistiendo y esto también tiene que ver con los sujetos de la ciudad es la pérdida de la ciudadanía y la reconversión de los ciudadanos en consumidores es decir es una ciudad que se ha hecho básicamente para consumidores tenemos el récord mundial de construcción de centros comerciales en los últimos 12 años 108 centros comerciales es según el dato de un reportaje de Aristegui Noticias del 10 de marzo de 2019 si ustedes ven tramos que van por ejemplo de avenida universidad esquina con división del norte a avenida universidad con Miguel Ángel de Quevedo muy cerca de aquí van a ver una plaza comercial tras otra como si no hubiera otro sentido de actividad que comprar la gente se reúne en los centros comerciales muchas veces porque son espacios relativamente seguros vemos nosotros guardaespaldas afuera de los comercios que tienen un chícharo en la oreja y están tienen un dispositivo que les permite hablar con alguien y están vigilando tenemos la fantasía de que nos vigilan a nosotros lo que están haciendo es vigilar las mercancías de nosotros pero se crea una ilusión de seguridad entonces la mayoría de la gente va a los centros comerciales y esto es tristísimo a estar no tiene dinero para comprar todos los días si acaso compra un helado que ahí se la pasa y esa es su actividad entonces eso define el tipo de ciudad que tenemos Peter Krieger aquí presente ha hablado en un libro espléndido de las epidemias visuales y de cómo la ciudad se disneifica y se parece cada vez más a Las Vegas es una ciudad de arquitectura temática que rompe el discurso natural de la ciudad que atenta contra su historia y que incrusta una arquitectura y un paisaje que responde exclusivamente a la lógica del capital y del consumo vemos por ejemplo toda esta arquitectura franquicia de Kentucky Fried Chicken o de Oxxo ¿cuántos Oxxos hay entre el lugar donde te encuentras y el lugar al que vas? o sea digamos de aquí a la casa de cada uno de ustedes el ejercicio de contar los Oxxos pues es verdaderamente un agobio porque han sustituido a todas las formas pequeñas del comercio se inaugura un Oxxo todos los días y están invadiendo la ciudad de una manera absolutamente inmoderada entonces esta disneificación del espacio que también ha advertido Peter Krueger atenta como dijo Guy Debord con quien dialoga Peter contra la historia y la memoria de la ciudad es decir cómo preservar esta memoria les decía yo de lo que hubo antes es decir cómo atesorar una ciudad del recuerdo cómo valorar verdaderamente por qué niño perdido se llama niño perdido por qué obrero mundial se llama obrero mundial por qué Barranca del Muerto se llama Barranca del Muerto es una ciudad donde las calles han contado historias es una ciudad donde las cosas han tenido una lógica que responde a procesos sociales que debemos defender todo esto está siendo borrado ¿no? en función de el comercio pensemos por ejemplo en sitios absolutamente emblemáticos del deporte en México el parque deportivo del seguro social que antes fue el parque delta un parque que definía las aventuras del béisbol en la ciudad de México y que estaba situado junto al viaducto era una era realmente un jardín urbano ¿no? los grandes locutores que narraban las hazañas del béisbol uno de ellos el Mago Septién solían tener una letanía maravillosa que conectaban a este espacio con la ciudad misma ¿no? cada vez que salía un homerón es decir que la pelota se volaba a la barda la pelota podía ir a dar al viaducto entonces decía el Mago Septién la pelota se va se va se va se fue automovilistas que circulan por el viaducto hay un bólido en su camino entonces digamos las grandes glorias del béisbol acababan en la ciudad había un contacto perfecto y entonces hoy en día ese diamante de césped en donde se escribieron las hazañas del béisbol mexicano es un centro comercial gigantesco que se llama Delta en honor pero en falso honor y en donde y tú ves que en tercera base pues hay un office depot ¿no? y en primera base donde se barría el abulón Hernández hay un este Starbucks ¿no? y donde alguna vez pichó el toro Valenzuela desde el montículo central hoy en día hay no sé alguna otra empresa de franquicia probablemente una una empresa está en un Sarajou ¿no? etcétera ¿no? entonces esa es la ciudad que se ha estado proponiendo recientemente y es una ciudad amenazada es una ciudad además que les digo ha creado una arquitectura que no responde a ningún plan urbano que solo responde a la lógica del comercio a los logos de neón o a su propia idea temática y barroca yo le recomiendo mucho el libro de Peter Krieger y en especial un capítulo maravilloso dedicado al castillo de Juguetivici ¿no? el castillo de Juguetivici es ya digamos lo que está más allá del kitsch ¿no? pensábamos que las mueblerías Electra ¿no? tendrían esto las mueblerías Electra que también fíjense en su uso comercial también son una gráfica de lo que estamos viviendo en México ¿no? yo a veces recibo pagos por Western 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 ¿no? Western Western y los están ahí en Banco Azteca entonces es interesante porque las remesas de los migrantes llegan muchas veces a las tiendas Electra entonces ya nos habla de este país que depende en gran medida de las remesas de los migrantes la gente las va a cobrar entonces la tienda está al fondo de la mueblería y tú tienes que hacer cola sorteando electrodomésticos y muebles esperando ellos los de la tienda que se te antoje comprar alguno con lo que están recibiendo de dinero ¿no? entonces fíjense ustedes la lógica o sea los migrantes ¿no? los migrantes en una tienda recibiendo el dinero para piensa la tienda que ahí mismo consuman los electrodomésticos entonces esos son los usos urbanos que tenemos y son usos de consumidores no son usos de ciudadanos quienes mandan el dinero han perdido la ciudadanía en el sentido de que los paisanos no pueden votar los paisanos no tienen derecho los paisanos no están en el seguro social son millones de mexicanos que mantienen en parte este país y que no tienen ciudadanía esos que no tienen ciudadanía favorecen a otras personas que si tienen credencial del IFE o del INE pero que son tratados en la ciudad básicamente como consumidores entonces eso me parece que es una idea de lo que está sucediendo ahora en México y habla Krieger tiene también dentro de los diálogos que establece en su libro pareció muy interesante que se ocupara de una urbanista inglesa Louise Wyman que ha acuñado me parece que es ella quien lo ha acuñado si no Peter nos podrá corregir un concepto que me parece que define perfectamente esta situación que es replace scape ¿no? ustedes saben landscape es paisaje replace scape es un paisaje sustituido se sustituye un paisaje pues bien estamos en una sustitución del paisaje que se está haciendo básicamente a partir de arquitectura de franquicias la nueva ingeniería permite también construir edificios elevados yo le puse a mi libro el vértigo horizontal entre otras cosas porque quería narrar los últimos 50 años de expansión horizontal de la ciudad pero la ciudad se está redensificando y se está verticalizando la torre latinoamericana que fue el gran edificio vertical de la ciudad de México se construyó en el año de mi nacimiento 1956 desde entonces se han construido aisladamente edificios altos podemos pensar en el hotel de México que luego se convirtió en el World Trade Center posteriormente en el llamado pantalón que construyó Teodoro González de Llore en Santa Fe la torre mayor en reforma o sea como que teníamos una historia más o menos de ay mira otro edificio alto etcétera pero ahora ya no podemos llevar la cuenta porque son muchísimos los edificios mientras hablamos se está construyendo la torre mítica en el río Churubusco que va a ser el edificio más alto de América Latina diseñado por César Peri el arquitecto argentino que murió recientemente y que construyó las torres de Kuala Lumpur ¿qué va a pasar con una ciudad redensificada de esa manera que responde a una lógica de la especulación inmobiliaria muy favorecida durante los seis años de Miguel Ángel que mancera al frente del gobierno de la ciudad en donde el agua va a tener que llegar no solamente a 2200 metros de altura del altiplano sino al piso 80 o al piso 67 de los nuevos edificios donde va a haber congestionamientos no solo de coches sino de helicópteros en el aire ya saturado de la Ciudad de México en fin todas estas circunstancias nos hablan de una ciudad que está tentando desde luego contra el equilibrio ecológico de manera cada vez más fuerte de manera cada vez más prominente y que además me parece que lo está haciendo con un principio rector que es exclusivamente la especulación inmobiliaria y el consumo tenemos una ciudad totalmente desequilibrada una ciudad desagradable por distintas maneras en Santa Fe y Chalco es decir una ciudad muy castigada en cuanto a servicios urbanos y todo en Chalco una ciudad desurbanizada en grandes tramos de esa zona de la ciudad al oriente y una ciudad tan poco urbanizada en Santa Fe porque en Santa Fe no hay espacios de reunión no hay plazas no hay centros culturales en el edificio de Teodoro González de León que dicho sea de paso es un gran edificio desde el punto de vista arquitectónico en el vestíbulo la gente se reúne como en un centro comercial a ver qué hace viernes y sábados a ver si van a alguno de los muchos restaurantes lugares que están ahí mismo o algún otro sitio no hay plazas de reunión no hay centros de reunión ahí Teodoro González de León tuvo una idea visionaria pero que es simplemente una sustitución comercial de un problema que es crear espacios múltiples en donde estos espacios permitieran lugares de reunión por ejemplo el edificio que está en reforma 222 que es edificio de departamentos edificio de oficinas cines, tiendas o sea es un espacio de usos diferentes y una gran plaza que conecta con la ciudad donde la gente se reúne ¿no? entonces pero eso es lo mismo hizo en el pantalón de Santa Fe parcialmente en el edificio humana cara aunque ahí está más dividida la la coexistencia entre las distintas funciones del edificio pero me parece que por visionario que sea un arquitecto y por y por significativa que sea la la importancia que le dé a la relación del edificio con la ciudad o sea la importancia de Teodoro González de León es edificios que hacen ciudad ¿no? entonces esto yo creo que no puede ser sustituido por las iniciativas personales y privadas para concluir y obviamente invitando a abrir el diálogo quisiera nuevamente hacer una una cita literaria la ciudad de México que no ha crecido conforme a un plan urbano sino como señala Krieger con el más con una noción de virus con una noción de metástasis pues es una ciudad que nos desafía a todos sus habitantes yo creo que ejercer la memoria contar la ciudad a lograr que la ciudad tenga una historia es un proceso de apropiación política y cultural en el que tenemos que participar desde la literatura desde las ciencias sociales desde el urbanismo no podemos permitir que nuestra historia sea arrebatada que desaparezca la memoria para que solamente nos formemos a hacer compras yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy en día en esta ciudad y recupero esta imagen hermosa de Antonio López Ortega de que así como el agua baja por sequía en el pueblo de su infancia así también nosotros podemos hacer que el agua del tiempo baje para que nosotros recuperemos lo que ahí estuvo para que lo honremos y para que custodiemos lo que todavía podemos custodiar y termino con una cita que habla del tumulto silencioso de todos los recuerdos es decir de los usos del tiempo culturales en la ciudad que es el último párrafo de la región más transparente de Carlos Fuentes título que toma de la cita que ya dije de Alfonso Reyes y entonces él termina hablando justamente de la necesidad de apropiarnos del tumulto silencioso de todos los recuerdos dice así termina emblemáticamente en el puente de Nonoalco dice y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García veloz también dentro del polvo y enciende el último cigarrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina y respira la madrugada de la ciudad el vapor de trenes la somnolencia de la carne los tufos de gasolina y alcohol y la voz de cien fuegos que corre con el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle solo decirle aquí nos tocó que le vamos a hacer en la región más transparente de la ciudad gracias